Hola, bienvenidos al canal. Les comparto un poco de cómo recordamos a nuestros fieles difuntos. Sin duda alguna, una fecha que invade nuestra alma de mucha nostalgia. En la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi toro. Y cómo no, miro al cielo y no me basta. Y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Así es como luce nuestra ofrenda para aquellos que se nos adelantaron y se nos fueron más allá del sol. Allá donde no hay dolor, donde todo es felicidad. Donde ya no hay angustia ni preocupaciones. Dicen que muere quien se olvida. Pero en nuestros corazones, existen recuerdos que el tiempo no borra. Dicen que muere quien se olvida. Gracias. Gracias. Gracias.